Mente sana en cuerpo sano Familia de Licho, ¿cómo están? Estoy aquí con Jimenita y Santiago Y el día de hoy nos van a decir qué hacen muchachos para cuidar su salud Ok, este, bueno, yo hago varias cosas, ¿no? O sea, voy al gimnasio Me alimento sanamente toda la semana, el fin de semana McDonald's, este, malteada Por supuesto, no, no, al contrario, amigos, ni carnita cómoda, así que Ah, o sea, ¿eres vegetariano o vegano? Sí, soy vegetariano ¿Cuál es la diferencia entre vegano y vegetariano? El vegetariano sigue comiendo, hay vegetariano como bolácteo Que puede comer como huevo, leche y así Hay vegetariano, pecesariano, que come peces Y el vegano ya come absolutamente nada de origen animal, ni derivados O sea, ni ropa, ni nada de origen animal Ándale, está rara las cosas ¿Y tú, hermano, qué haces para cuidar? ¿Tú no eres vegano, toposuariano, tricariano? No, yo sí le entro a la carne ¿Antifariano? A la carne, chihuahua ¿A qué carne? ¿A qué carne? ¡Oh! ¡Oh! Esto es, el after se está poniendo medio raro, mamita A ver, ¿tú, a qué carne? O sea, ¿tú a cuánto, a cuánto? Dice, tengo novio, mamita A toda la carne A toda la carne No discriminamos, no discriminamos, caray No discriminamos Oye, ¿algún consejo que le quieran dar a la promenia del dicho Para cuidar su salud en esta pandemia? Pues, bueno, que se mantengan ocupados Sobre todo en cosas que les gustan Que desarrollen su creatividad Como en clase de química De matemáticas Claro, por supuesto Eso es lo mejor En lo personal No puedo con ello Pero, de verdad, sí Mantengan ocupados Manténganse ocupados Que su mente esté tranquilita Mediten Jueguen Ríanse Graven TikToks No sé, todo eso ayuda Graven TikToks, me gustó Tú, hermano Busquen información en Facebook Lean noticias Eso es muy importante Y graven TikToks Y graven TikToks Eso, familia Los queremos muchísimo, familia Ánimo Cuídense Uuuu Uuuu Gracias por ver el video